La cantidad de llamadas ha sido tal que el operador de la central telefónica del canal me ha enviado el mensaje de que, por favor, lo diga. Parece ser que toda, y eso es natural, toda la comunidad de cubanos residentes en la República Dominicana está en comunicación con nosotros. Vaya a ellos nuestro saludo y nuestro reconocimiento porque es una comunidad muy laboriosa que se ha ganado con pleno derecho ese sitio que ocupa junto a nosotros, rimando el hombro, para levantar este país que es tan de ustedes como nuestro. Lo dice la historia, no lo digo yo. Bueno, quiero llamar a mi compadre para decirlo en cubano. Freddy Veras es mi compadre, mi hermano, mi acere. Vaya, mi acere. Déjame decirte que me estaban diciendo, o el 3, que se ha llegado a la conclusión de que hay un error en el nombre de Barbarí. Ajá. Dicen ellos que Barbarí nunca se ha fumado un cigarrillo y se ha tomado un trago. Ajá. Y es Barbarí, sin embargo, Daniel Santos vive en eso. Vive en eso. Entonces, que se va a cambiar el nombre, o Daniel Díez y Barbarí, Barbarí, Santos. El Santo Barbarí. Sí. Así es que está bautizado desde ahora. Sí. Bueno, yo hice que mi compadre, que vino muy tranquilo aquí, sin media, muy cómodo, esperando que llegara la familia de Barbarí de Miami, lo hice ir a cambiar porque el propio Barbarí me había expresado el deseo de oír a Freddy cantar algo que le escribió expresamente a Barbarí y que lo hizo así espontáneamente en el Gordo de la Semana. Pero ahora la familia, tanto la esposa de Pancho como los nietos quieren escuchar eso. Y yo quiero que mi compadre con esta orquestaza que está aquí, pues, le canto. Al piano. Al piano. Al piano. Pero yo quisiera, antes... ¿Qué? Pero que tú me tienes que hacer la presentación de Barbarí como lo hiciste el domingo. ¿Eh? Ah. Sí. No, porque sin eso no va. No, pero yo antes quiero decir que yo no soy cantante, sino que yo cometí el atrevimiento que voy a tratar de cometer esta noche. Porque cantar delante de Barbarí de Miami, pues, es un atrevimiento. Sí, pero... Pero como uno es un fresco, un atrevido, pues, yo lo voy a hacer porque me da muchísimo gusto decirle lo que le escribí a este caballero. Que ahora se le va a cantar a usted. Exactamente. Yo decía que había diez personas importantes, de acuerdo a su nombre, en el mundo. Don Miguel de Unamuno, Benito Pérez Galdós, el Maestro Beltré, Torcuatro Luca de Tena, Don Jacín Covenavente, Los Sheik, El Siete Macho, Pinocho, El Preso Número 9 y Barbarito 10. Y yo, como un homenaje que me salió de muy dentro del corazón, le escribí estas letras a Barbarito con esa... con la música de ese danzón. Canta Barbarito, canta tu danzón, que con él alegra a mi corazón. Mucho que esperamos, por verte cantar, porque respetamos, tu voz sin igual. Canta Barbarito, toda la vida, que con tus danzones, tus son y canciones, yo quiero vivir feliz. Y cuando tú regreses a tu habana inmortal, de mi suelo bendito, llévate, Barbarito, mi abrazo fraternal. La suma del talento en la República Dominicana, Freddy Veras Goyko. Muchas gracias, compadre, muchas gracias. Gracias.